hoy cocinamos a fuego lento vino caliente de naranja los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle de este vídeo porque te voy a dar consejo maravilloso para que esta receta te quede perfecta vamos a añadir todos los ingredientes a nuestra olla de cocción lenta el vino tinto el zumo de manzana el azúcar moreno la estrella de anís el clavo una rama de canela y las naranjas yo le he puesto naranja pero podéis ponerle algún otro tipo de fruta por ejemplo fresa o arándanos lo que pasa que yo no lo he encontrado la fresa que quería hacer la de fresa pero la de naranja queda buenísima simplemente tenéis que echarle una una rodajita de cáscara de naranja y la fruta roja que queráis y una vez que lo tengáis todo por lo mezclamos hoy vamos a hacerlo de vino caliente de naranja una vez que esté bien mezclado lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas después tenemos listo nuestro vino caliente de naranja espectacular una receta súper fácil y muy tradicional y que está buenísima ya sabes lo que siempre os digo no te vayas sin dejarme un comentario me va a venir muy bien para saber si te gusta o no está la receta para las próximas recetas y ya lo único que tenemos que hacer es ponerlo en la copa decorarlo un poco como lo he hecho yo por ejemplo con una ramita de canela y una rodajita de naranja y a disfrutar y a entrar en calor con este delicioso vino caliente de naranja aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal